Mi gines van a ver a la Eli, a mi madrina y a mi traje de baño por primera vez exclusivo. Mi gines, bienvenidos a un nuevo mini aventura. Nos encontramos aquí en un lugar súper súper cool, miren ve. Estamos en Baños de Cuenca, pero en uno de los lugares más pelucónicos. Mi gines van a ver a la Eli, a mi madrina y a mi traje de baño por primera vez exclusivo. Bueno, esto de aquí nos salió un ojito de la cara, toda mi quincena se va a ir aquí. Sí, está muy decotoso, les cuento, está en 60 dólares, un recorrido todo por este lugar. Ya desde entrada nos han dado esto, ve, una bata. Qué elegante ve este lugar, antes de cambiar, me quiero mucho. Ve, todo de oro, creo que es, ve, qué loco. Aquí hay panillas, ve, mi hermana comprando panillas, aquí puedo coger un montón. Y estas cosas para limpiar las orejas, creo, voy a llevar un montón de esto. Eli, ¿les ayudo a cambiar? Eres un enfermo, amigo. Lo dice, me voy de aquí, me voy. Ahora sí, señores, no están bien cambiarnos. Señores, así me quedé después de poner esta bata. Me veo un hombre, súper, hombre de plata, mírenme. Qué bestia, qué elegante. Hola, baby, ¿quieres ir a cenar conmigo o meterte a la piscina? Vamos. Aquí tenemos a la madrina Eli. Nos vemos súper en bata. Yo no traje chanclas. Yo tampoco. En cambio, yo sí puedo caminar. La desventaja es que ellos no trajeron chanclas. Pero bueno, sí, ve. Ya que todo esto está de piedra. ¿Será piedra natural o será piedra artificial? ¿A dónde? Esas no son las catacumbas. Disculpe, jefecito. ¿A dónde nos lleva? ¡Ay, qué loco! Este es un espacio solo para nosotros. Exacto. ¿Solo para nosotros? Este es un espacio 100% privado y totalmente subterráneo. Para que puedan tener un bonito contacto para la naturaleza. ¡Ay, qué loco! ¿Y esta construcción o estas formaciones son naturales? Claro, si me hubiéramos aprovechado la naturaleza y convertirla en un servicio. ¡Qué loco! ¡Qué bestia! Miren, mi gente, cómo están las piscinitas. Miren sus velitas. ¡Qué loco! ¡Hala, ven, miren, ven! ¡Qué loco! Esto va nomás hacia adentro. Y aquí hay otras piscinas. ¡Qué loco! Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Hala, pelota! Yo creí que iba a estar fuerte. ¿Qué está tan fuerte? Miren, oye, gente. Con esto nos dijo que tenemos que embarrar la cara. Y ahorita ya lo acabo de hacer y van a asustarse. Mi piel era color humilde. Ahora estoy más humilde. ¡Ay, Dios mío! Es la mamá negra. ¡Mamá negra! No, yo digo la mamá roja porque no es de negro este de aquí. Yo pongo yo también. Miren la mamá, mira cómo está. ¡Wow! Para el cutis dice que es bueno. ¿Qué? ¿Qué raro este lodo ahí, mi tierra? Estoy desaprovechando, entonces. Un valioso fuente de ingreso. Puedo hacer con lodo de mi yarta esto. Obvio, Bobis. Dice que es lodo de volcán. ¿O sea, nos ponemos esto en todo el cuerpo o qué? Yo. ¿Todo el cuerpo? ¿En dónde? ¿No da la luz también? Bueno, vamos adentro, señores. A las piernas, a las piernas. ¡Molido! ¡Qué rayos! ¡Menté, pérdense, gente! Yo, yo digo, profesores. Hay aprobado la Elía. A ver, madrina, ¿qué probabilidad hay de que des una laminita de un poquito de esto así? A la cuenta de tres. Ya. Uno, dos, tres. ¡Uno! Ya, gracias. La misma probabilidad. Ya. Uno, dos, tres. Bueno, mi abuela. Está bueno. He metido más cosas asquerosas a mi boca. ¡Mmm! ¡A la pelota! Parezco un personaje de la película de terror. Ahora vamos a meternos al lodo azul. ¡Ay, qué, qué cool! ¿No se explicaron un poco qué es este baño de lodo? Sí, sí, me parezco. Parezco un must. Más de lo normal. Esto tiene lodo incrustado con cuarzo. Dice que es bueno también para la piel. En serio, pensándolo bien, debería poner este negocio en mi chata. Estoy desaprovechando el lodo de mi chata. La plena. Y solo miren arriba, no hay techo. Literal, solo es construcciones rústicas en forma de estaca. O sea, dice que estamos dentro del volcán. No lo hago. Segunda piscina de agua terminada. Vamos ahora a la tercera. Esta de aquí. ¡Astara! ¡Astara, ayúdame! Aquí lo que se va a hacer es una rutina. Tenemos que estar ocho minutos aquí en esta agua hirviendo. Y luego tenemos que pasar a esa agua de ahí. Que está bien fría. Fría como tu corazón bebé. Allá tenemos que estar. Pero vamos a relajarnos ocho minutos con esta vista espectacular hacia la cima. Lo cual de este lugar es que incluye batidos, si tú quieres batidos, o champán, si tú quieres champán. Mientras la madrina está ahí posando para los pictures, nosotros disfrutamos del batidito. Que se ve delicioso. Señores, ya pasaron ocho minutos en esta agua fuerte. Dice que ahora tenemos que meternos al agua fría. La madrina primero se atrevió a botarse en agua fría. ¡Tú puedes! ¡Qué peste! Eso es cariño. ¿Qué hace frío? ¡Qué loco! Dale, madrina, tú puedes. Todo es mentalmente. Piensa que eres uno con el agua. ¿Cómo te sientes? Espérate, voy a subir. Me firmaste el cuello. ¡Qué loco, mire, ve! Vaya, ese sonido tiene potencial. ¿Y cuánto tiempo tengo que estar aquí? Solo un minuto, ahora ya podemos regresar. ¿Ya siste frío, madrina? Sí, pero se siente rico. No tanto. No. Y vuelve al agua caliente. Es que el corazón de la madrina también es frío. Inexclusivo. ¡Qué bestia, por Dios! ¡Qué bestia! ¡Qué hermosa, cosa bien hecha! Todo trambon. A ver, bien. mi gente ya acabamos con esta parte de la piscina ahora vamos a ir a los baños de cajón que es esto primero las damas y la square power baños de cajón señores solo la cabecita va a estar apareciendo no ahora sí señores se viene no puede hacer nada un pintaje en la cara es que ahorita puedes abusar y hacer lo que sea muestra el dedo medio muestra el dedo medio ala pelota después te le de frío el cuellito por eso le pones amante los cuellos tiene dos los cuellos señores me toca a mí yo no puedo hacer esto un poquito más no es de la medida que bonita ahora tenemos que estar aquí 15 minutos vamos a poner al máximo el vapor que pasa para ver el cuerpo si se estira o no espero estirarme un poquito y bajar la panza luego de 15 minutos nos vemos siguiente proceso bueno lo que tenemos que hacer en el siguiente en la siguiente parada se podría decir es tenemos que bañarse en el agua fría dice que tenemos que embararnos esta sal que es sal mineral en el cuerpo no en la cara por dos minutos luego te bañes de nuevo en el agua caliente acá adentro y te pones el cafecito por dos minutos todo el cuerpo y la cara si quiere es café ahora sí la primera ducha en agua fría el agua fría cual era la izquierda o no la izquierda señores vamos a empezar en 3, 2, 1 sé que va a gritar como ninja y ahora que tengo que hacer sal me la sana a ver si listo luego de estar bien mojado con agua fría nos ponemos la sal mineral en el cuerpo mi mamá siempre ha dicho que nunca debo embarrar mi salida en el cuerpo pero aquí es todo lo contrario y eso hasta donde no de el sol producción está muy bien de esa parte señores acabamos de salir de ese caverna subterránea está la madrina super cool y mire cómo es el exterior yo quería entrar a nadar dice que ya no se puede lo que nos faltó hacer del combo podemos hacerlo mañana digo es que no se acabó que será incluido en la piscina y pues nos despedimos dios le pade por ver esta aventura sigue en mi instagram aquí les dejo y conmigo nos vemos en otro vídeo goodbye